Como estan amigos aqui un nuevo video en mi canal Johnny Coreshow, el dia de hoy estamos aqui en una zona que se llama Villacinco de aqui por Caraballo y bueno solamente quiero comentar que vamos a hacer el peinado de un tablero, un tablero basico de una casa en ese caso va a ser para un negocio y ha sido recibido la inspeccion de la municipalidad sea la municipalidad, sea indés y cualquier entidad siempre tenemos que tener lo que ellos nos sugiere tener ya que por norma nos exige que tengas ya que como leyes o se puede decir normas residenciales como casa no te sobrevisan o no son exigentes pero para un negocio como una tienda o un restauran o cualquier tipo de negocio pequeño ahí es donde entra la municipalidad y necesita cosas basicas por lo que tenemos aqui lo primero que vemos vemos el tablero, aqui solamente se me han contratado para el peinado, lo primero que te van a exigir es que tengas tu llave general, tu llave para tomas, tu llave para alumbrados y tu diferencial para tomas, en este caso eso es lo que es lo minimo que se le esta exigiendo ya que el cliente si desea puede poner una diferencial mas al alumbrado o una diferencial general para todo el consumo, en este caso solamente el de tomas y con su respectiva puesta a tierra y respectivos terminales, su respectiva señalizacion en el tablero, etc, etc, asi que vamos a ver poco a poco el proceso y culminar, bueno amigos como les explique hace rato vamos a iniciar con el peinado, pero primero tenemos que entender algo, sea el tipo de negocio, sea el tipo de casa o de residencia siempre se va a poner la cantidad de llaves que se requiere dependiendo de los circuitos vuelvo a repetir, como esto es algo básico y el consumo va a ser muy bajo solamente requerimos una llave general que va a controlar todo este ambiente que es una llave de 32 amperios, una llave de 20 amperios con su diferencial de 25, pero sabemos que este de 25 es de 30 mil amperes y la lumina 16, aquí tenemos que tener una cosa básica, el tipo de cable según la llave térmica es fundamental, estos cables que les voy a enseñar son de 12 más tierra, son para una llave de 20 amperios con su diferencial y este cable 14, bueno es 2.5 milímetros más o menos, es para la llave 16, aquí hubo un tema, la persona que estaba haciendo, bueno iba a hacer el trabajo, quería ponerla metida con cable 12, que es como 4 milímetros, que está mal o es incorrecto o no les he indicado porque la llave es de 32 hay una contradicción porque el técnico dijo de que el llave 12, bueno el cable 12 o el que se parece 4 milímetros si le da, eso es falso porque sabemos que ese calibre es para una llave de 20, si ya compraran una llave de 32 para general de este tablero, por ende tiene que ir un cable 10WG o 6 milímetros y bueno esta es una cometida que viene al medidor por ende tiene su puesta tierra que viene a un pozo tierra, entonces ya se corrigió eso de 6 milímetros o 10WG por ese cable que era de 12 o de 4 milímetros, entonces ya ha solucionado, acá hay un tema también acerca de la posición diferencial ya que puede haber una diferencial para tomas y otra diferencial para luminarias, como solamente se requiere para los tomas según lo que exige la municipalidad, solamente se ha comprado una diferencial ahora, aquí van a seguramente en los comentarios decir Johnny por qué poner el diferencial después, así es solamente los he puesto de esta posición para que vean las llaves y diferenciales que tenemos la correcta posición es de que la diferencial va primero y después la llave térmica, ya que en una ocasión de corto la que va a pechar o la que va a ser primero en saltar por esa elevación de amperaje debe ser la llave para que me entiendan vamos a cambiar la posición de esta llave para diferencial, solamente es una posición cuando vamos avanzando de peinado les voy a explicar de nuevo, ok, ya está de la forma correcta la llave general distribuye a las llaves térmicas de cada área como es tomas y luminarias esta diferencial que es tomas es la que primero va a notar la diferencia de fases para que salte para proteger a la persona pero cuando hay un corto o una sobrecarga, la indicada para que tenga esa función es la llave térmica es por eso que tiene que ser la primera, la primera a recibir esa sobrecarga del circuito porque recuerden que la llave general va a dar la energía diferencial y la diferencial va a dar la energía a la llave térmica la primera que va a pasar esta sobrecarga es por la llave térmica o el corto que venga también entonces la llave térmica tiene que ser el primero que debe soportar eso ¿para qué? porque recuerden que el 25 amperios que tiene diferencial no es porque se encarga de la sobrecarga sino de su tolerancia de arranco que puede pasar por ella pero recuerden que la diferencia de fases de 30 milimpar es de la que es para proteger a personas o equipos entonces esta es la manera correcta de las posiciones ahora vamos a empezar con el cableado y el peinado bueno, aquí tenemos el puente que se está haciendo con los cables pero lo primero que tengo que indicarles es que usen los terminales correspondientes ya que se están haciendo un servicio de peinado, usen los terminales aquí ya tengo para lo que es, ahí tengo mi prensa tengo terminales para cable 10, 12, 14 todas las puntas tienen que estar aisladas para que se tenga una buena acabada bueno, aquí están nuevamente la general ya aquí está acabado el cableado, los puentes como verán en la parte superior la parte inferior también tiene sus terminales como ven y también tiene terminales la puesta a tierra el pozo tierra está conectado a la bornera con la puesta a tierra de los tomacorrientes así debe quedar como se aprecia aquí voy a explicar brevemente aquí vamos a hacer el testeado de la diferencial, todo ok la llave general distribuye a la llave térmica de alumbrado y al circuito de alumbrado como ven ahí, ahí están las dos luminarias bueno, el cliente le va a poner su foco y acá está la diferencia, estamos probando que está ok de los tomacorrientes que están ahí entonces, y tenía que tener su sticker de riesgo eléctrico tanto como sus indicadores, sus stickers que dice de cada uno, interruptor general de otra diferencia, tomacorriente y alumbrado así debe quedar y por último amigos, antes de que digan a la llave 30 del medidor viene la capacidad de 50 amperios y su llave que mismo pone la central eléctrica es su llave de 50 amperios como ven así que todo concuerda, todo está como debe ser cerramos aquí y se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!